La verdad que ha sido un año bastante movido para la asociación. En esta oportunidad estuvimos en un campeonato nacional en la provincia de Santiago del Estero con una delegación de 10 competidores, 12 medallas trajimos, así que bastante linda la siembra, la cosecha. ¿De todas las edades? ¿De qué categoría fueron? De todas las edades arrancamos con infantiles, juveniles, adultos. Presentamos en todas las categorías chicos. ¿Cómo es llevar y cómo es manejarse con esos dos rangos? Porque decís, hay chiquitos y uno ve en la foto y son realmente muy chiquitos, pero también hay gente grande, y lo decimos con todo respeto, adultos mayores que hacen taekwondo y que también están ahí en el otro rango etario y que cumplen igual que los chiquitos, digamos. Así es, sin ir más lejos, mi papá. Mi papá tiene casi 70 años y sigue entrenando, sigue pateando, entrenan a la par nuestra, sí. ¿Y viajó? Y viajó con nosotros y a trabajar. ¿Y sacó medalla? Y él ya no compiste, pero él viajó a trabajar, digamos, a hacer la otra parte. Acompañar. Acompañar, sí. ¿Y los chicos lo tienen ahí como un ejemplo? Sí, como referente. Porque aparte mi papá fue el único jujeño que trajo medalla en un mundial de taekwondo. Claro, cierto, cierto. Es como el sabonín, trajo medalla, de plata y de bronce, sí. Es un gran referente. Entonces, con todo esto, ¿qué le queda a la asociación Taekwondo Jujuy para este año? ¿Qué balance hacen de este año después de lo que fue esta participación en Santiago del Estero? ¿Ya piensan en lo que viene? ¿Ya piensan en el año que viene? ¿Terminó el 2024 para ustedes o no? Todavía no. ¿Qué queda? Todavía no, por lo que es este, dos meses. Ya no queda y termina el año. Tenemos lo que es mesa de examen de los chicos, tenemos campeonato interno todavía, mesa de cintos negros, mesa de cintos de colores. Así que el año no termina todavía. ¿Cómo es la evolución de los cintos? A eso nos quedamos pensando todo. Todos conocemos el cinturón negro que ya es el más alto. Seguramente todos tenemos algún amigo, yo tengo sobrinito, que dice, tía, tengo que rendir el cinturón con la punta, no entiendo nada. ¿Cómo es? Nosotros siempre hablamos con los chicos, inclusive con los papás, va más allá de enseñar a defenderse a los chicos, enseñar a patear, a cómo pegar, sino es inculcarle valores, que son los mismos valores que sus papás les enseñaron cuando eran chicos, bueno, nosotros como que los reforzamos más todavía. Ellos por cada mesa de examen, por cada cinto que tienen que rendir, son cosas que tienen que aprender, es teoría, es un comportamiento, porque es un todo, o sea, va más allá de ir a un campeonato y traer un podio y traer una medalla, es generar, digamos, buenas personas, que sean buenos niños, que sean buenos compañeros, buenos hijos. Sí, no, doy fe que tienen material teórico y aparte, como lo dicen en mi casa, material valorativo. Sí. Tiene que ver mucho con la cultura asiática, ¿no? Es muy de la cultura oriental, sí, 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 que es lo que se le llama la cultura moral, o sea, que es el esfuerzo que vos haces todos los días por ser mejor. Ahora, Marce, hablando del taekwondo, si yo te pregunto para vos, ¿qué es el taekwondo y por qué quien está del otro lado tendría que pensarlo para una actividad, quizás para uno o para llevar a los chicos? Yo practico desde muy chica, practico desde que tengo siete años, la verdad. O sea, vos me preguntás qué es y hoy en día es mi forma de vida. Yo vivo de esto y vivo para esto, me entregué completamente al proceso. Elegí particularmente la parte de la docencia trabajando con niños, porque me gusta mucho trabajar con chicos y creo que, es como les decía recién, va más allá de aprender a defenderse, que está bueno, más hoy en día en la sociedad que tenemos, creo que es súper necesario, pero es también para inculcarle valores a los chicos, que muchas veces en esta generación no se ve tanto como en generaciones anteriores. El respeto, el que no se frustren a la primera, que no salen las cosas, que tengan esa intención de superarse día a día. ¿Cómo ves este deporte puntual? Te lo digo por más o menos, conozco un poquito de varias familias que hablan, este deporte para la inclusión, y me refiero puntualmente con niños y jóvenes, neurodivergentes y con autismo. ¿Cómo lo ves acá en la provincia? No es un deporte, es un arte marcial. No, es un arte marcial. Ahí está la diferencia. Tenemos la parte deportiva, que es la parte de la competencia, pero la diferencia entre un deporte y un arte marcial es que el arte marcial te inculca valores diferentes al deporte. Por eso esa es la distinción. Tenemos la parte deportiva, que es cuando lo llevamos a los chicos a competir y todo. La verdad que trabajar con niños así, para ellos, los ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque son como muy particulares y es como que necesitan tener un cierto orden de las cosas. Y casualmente los llevan por el tema de la disciplina, de que sepan ordenarse, y todo ese orden que nosotros trabajamos, esa disciplina, que ellos lo puedan aplicar y replicar en todos los aspectos de su vida. Hay un montón de personas que se están prendiendo y que están participando de la nota, y eso está buenísimo, Marce. Los nombres de los chicos, ¿los tenés ahí a mano? Porque el reconocimiento estamos hablando. Obvio, es para ellos. Es para ellos. Sí, sí, sí. Busquen tranquila porque pido permiso para traer el celular. Para traer el celular. Amar, ahora. Diez chicos, doce medallas, eh. No, pero... Perdón, ahora tenemos cosito para apoyar el celular. Me gusta, me gusta. Expectativas totalmente superadas en Santiago. Sí, sí, sí. ¿El nivel muy bueno? Muy bueno, era el nivel más alto. Claro. Y había chicos que era la primera vez que participaban en un campeonato nacional y han traído medalla. Medalla. Yo, re orgullosa, súper emocionada porque son como mis hijos en cierto punto. Más allá del resultado, el logro de ellos, ¿no? Más allá del resultado, el poder pararse ahí y hacerlo. Hacer lo que practicamos, hacer lo que mejor te salga. Más allá de tu podio, de la medalla, de todo, que es como yo les digo. Si ganamos, festejamos. Si no ganamos, bueno, lloramos juntos, nos abrazamos y está todo bien. Y en algún momento sale eso de, está bien, obviamente, sos Sabonín y enseñás y hay como una cuestión especial dentro del taekwondo, pero te sale eso de mamá, de gritar en algún momento, de emocionarse, ¿sí? Sí, sí, sí. Cuando ganan o cuando pierdan, vamos, vamos, sí, sí. Y ellos lo primero que hacen es eso. Me buscan a mí y cuando terminan todos saben que saludan, no, se van corriendo a abrazarme, a saltar, a festejar, es así. Ahí tengo el listado. Ok. Arrancamos con los infantiles. Ezequiel Vargas, 8 años, categoría cinto azul-rojo, trajo segundo puesto en tul, segundo en lucha. Manuel Genefes, 9 años, categoría azul-rojo, también segundo en tul, segundo en lucha. Benicio Pérez, 9 años, segundo en tul, primero en lucha. Gómez Valentino, 11 años, son todos niños, chicos. Me muero, sí. Categoría amarillo-verde, segundo en tul, segundo en lucha. Después pasamos a los juveniles. Cintos negros ya. Mauro Aramayo, 16 años, categoría hasta 57 kilos, trajo segundo puesto. Nicolás Ángulo, 16 años, segundo dan, categoría hasta 69 kilos. Él quedó ahí en octavos de final, no llegamos al podio. Francisco Cruz, 30 años, categoría amarillo-verde, 79 kilos, también trajo primer puesto en lucha. No está en niños. No está en niños, sí, sí. Gabriel Madrid, 17 años, categoría azul-rojo, segundo y segundo puesto. Excelente. Hay un mensaje acá, una consulta. Le agradecemos a Patricia que se comunica con nosotros. Buen día, chicos. Una consulta para la profe. ¿Es bueno el taekwondo para niños con atención dispersa e hiperactivos? Se recomienda. Es como yo digo, igual todos los chicos tienen procesos distintos. Hay que ir y probar. Hay que ir y probar hasta encontrar la actividad que sea para uno. Yo les digo a todos los papás, todos los niños, inclusive todos, somos buenos en algo. El desafío es descubrir en qué somos buenos. Yo descubrí que mi pasión es esto, yo soy buena en esto. Me gusta, me apasiona y logro transmitir eso a los chicos. Tienen que ir y probar porque depende en realidad del niño más que de los papás.